El Perú Las muchachas y los muchachachos De este tiempo son muy volubles Paren con asom el verájano Atormentos a com el invierno Las muchachas y los muchachachos De este tiempo son muy volubles Paren con asom el verájano Atormentos a com el invierno Yo no quiero cholas de mi vieja rafa Porque son muy pretenciosas Pretenciosas como la pistacha Escandalosas como la carcacha Yo no quiero cholas de mi vieja rafa Porque son muy pretenciosas Pretenciosas como la pistacha Escandalosas como la carcacha Vamos con cariño a la linda tierra de Huaraz Cuagabamba, Cuagamba, Parco, Luna ¿Catarme para qué? Con mi paisanita Eso nunca Porque ella es pretenciosa Bandosa Orgullosa Yo no quiero cholas de mi vieja rafa Yo no quiero cholas de mi vieja rafa Porque son muy corredoras Corredoras con el velajador Habladoras como paca paca Las palomitas en el campo Vuelan uno en la otra Así lo mismo es la fratiquita Aquella aún no quiere a otro Ya nadie quiere a nadie Ya nadie respeta a nadie Eso como las escobitas A su paso yo no lo bajaré Gato con hambre, caza ratón Esa platita no más razón Gato con hambre, caza ratón Esa platita no más razón Gato con hambre, caza ratón Esa platita no más razón Gato con hambre, caza ratón Esa platita, caza ratón Esa platita no más razón Gato con hambre, caza ratón Esa platita, caza ratón Esa platita, caza ratón Gato con hambre, 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 caza ratón